Cuando pisé una planta de pediatría, conocí a una niña con una leucemia. En aquel momento los niños ingresaban sin los padres y esta niña estaba permanentemente ingresada, se llamaba Almudena. Y entonces un día, ya sexto de medicina, porque yo siempre anduve metida por las plantas de los hospitales, pues un residente me dijo, no te encariñes con esta niña porque vas a sufrir mucho. Y yo le dije, pues no me gustaría ser esta niña ni sus padres y tener un médico como tú. Y gracias a ese residente decidí que iba a dedicar mi vida a estudiar, a formarme y a investigar para tratar el cáncer infantil. Esta niña Almudena tenía una leucemia de la que no se curó. La Fundación INTEOS surge en esta unidad de una manera absolutamente increíble, porque yo no la busqué y sin embargo estaba claro que teníamos que estar aliados. INTEOS comenzó financiándonos un estudio, gracias al cual un niño que estaba desahuciado con 18 meses tiene ahora 6 o 7 años y nos alentó muchísimo a que siguiéramos en este camino. Que básicamente consiste o se inició como búsqueda de alteraciones moleculares en tumores incurables, incurables o bien al diagnóstico por las propias características biológicas del tumor o porque se había hecho refractario a los tratamientos convencionales. Estos tumores pediátricos tienen un índice mutacional mucho más bajo que los tumores de adulto. O sea, tú haces una secuenciación de un cáncer de pulmón y tienen un montón de mutaciones y alteraciones moleculares que te puede costar encontrar las driver mutations de esos tumores. En los tumores pediátricos son muchas, son mucho más limitados. Pero sí que es verdad que puedes encontrar a lo mejor una alteración que esté descrita en un cáncer de pulmón frente al cual haya una medicina y que tú puedas utilizar en un tumor pediátrico. Claro, esto es interesantísimo. Tienes que hacer un estudio no solamente de la mutación, de las medicinas, de si eso se ha utilizado en algún paciente niño, en ese tipo de tumor. O sea, que es todo un abanico de posibilidades que se abre para tratar de curar a un niño. En aquel niño en concreto, pues la mutación que encontramos se utilizaba en melanoma. Y finalmente, pues hoy en día ya todo el mundo sabe que es eficaz en determinado tipo de tumores cerebrales. Pero cuando nosotros lo hicimos no lo sabíamos. Gracias.